Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quien les saluda, vuestro hermano Jonathan, bienvenido al canal del Grupo Mensajeros. Bueno, quiero hacer esta vez un video tutorial de poder dictarles los acordes de esta bonita alabanza que va de acuerdo a estos días, Noche de Paz. Y quiero basarme al audio, esta vez, de nuestro himnario adventista, el himno 81. ¿Y por qué quiero hacer este video? O esta canción. He pensado viajar allá en la ciudad de Cusco, justamente aprovechar estos días que nos están dando tiempo para poder visitar a la familia. Entonces, más adelante quiero hacer con mi hermano, que es especialista en vientos, justamente un pequeño video de este himno. Y cortito nomás, espero que haya tiempo también para apuntarnos y hacer música. Y van a ver que el video que voy a hacer con mi hermano Yuri, van a ser los mismos acordes que voy a emplear ahora, o los mismos acordes que les voy a dictar. Y bueno, espero que les guste, espero que también ustedes puedan sacar y puedan tocar en diferentes lugares donde ustedes estén. Bueno amigos, no hay más que decir. Empecemos. Dije al inicio, nos vamos a basar al audio de nuestro himnario. Para lo cual, vamos a utilizar este accesorio. No sé, espero que puedan visualizar. Este accesorio, que conocemos con el nombre de capotraste. Este accesorio vamos a colocar en el tercer traste. Uno, dos, tres. Y vamos a colocar de la manera correcta, siempre de verificar. Una vez haber colocado este accesorio, vamos a tocar como si fuera la tonalidad de sol. ¿Qué acordes se van a utilizar? Van a ser tres acordes, nada más. Sol mayor, red séptima y do mayor. Con estos tres acordes, prácticamente, ya estaríamos tocando este himnario. Bueno, y justamente, si nosotros queremos acompañar a la zampolla, a la fiena, o queremos que nos acompañen, ellos no van a poder encontrar, va a ser un poco difícil, si vamos a tocar con este accesorio. Entonces, si queremos que nos acompañen, vamos a tener que sacar, retirarlo, y vamos a tener que emplear, ¿no?, en la nota original, acá, ¿no?, esos tres acordes. Como yo lo voy a hacer, ¿no?, con mi hermano, voy a retirar y voy a tocar aquí, los acordes que les estoy dictando. Bueno, volviendo, entonces, explicando los delantes. Bueno, una vez ya haber puesto esto, estos tres acordes en la guitarra van a ser los siguientes. Sol mayor. Luego, el acorde de la re séptima. Para los que no conocen la re séptima, se emplea de la siguiente forma. Ahí. Espero que pueda resolver esa. Luego, el tercer acorde, do mayor. Una vez más. Sol mayor, re séptima y do mayor. Y nada, entonces, con esos tres acordes, prácticamente, ya sabemos la música, ¿no? Bueno, amigos, para la secuencia de los acordes, y se nos sea más fácil en poder acompañar al audio, les estoy dejando en la descripción del video un link. Un link que les llevará el compartido en imagen. Descárguenlo para que se les sea más fácil y poder ustedes nos acompañar. En cuanto al ritmo, generalmente no suelo explicarles cómo ejecuto. Lo que sí puedo comentarles, mientras que nosotros el ritmo hagamos dentro de su tiempo, dentro del compás, no hay ningún problema. Todo es válido. El ritmo que voy a hacer ahorita, de repente a otros, ¿no? Les sale diferente, pero está dentro del compás, y eso es válido. Solamente esa parte quería comentarles, ¿no? Bien, amigos, a continuación les voy a demostrar cómo se escucharía si tan solamente tocamos con la guitarra, y se escucharía de la siguiente manera. Ahora ponemos el rasgueo. ¡Vamos! Bueno, es un ejemplo que estoy tocando. Ahora, como siempre hago los videos, voy a acompañar al audio en sí. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en el redor, entre los astros escarce en su luz, bella en un sábado al digno Jesús, guíble en el espíritu de Dios, guíble en el espíritu de Dios. Noche de paz, noche de amor, noche de amor, guíble en el pastor, guíble en el espíritu de Dios, guíble en el espíritu de Dios, guíble en el espíritu de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.